Vale, debo encontrar a Ashley. Oh, genial. Oh, genial. Oh, genial. Oh, genial. Dame un respiro. Tengo artículos nuevos en stock. Echa un vistazo. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. Mi inventario está en perfecto estado. Te lo aseguro. ¿Por qué no pruebas una nueva arma? Tranquilo. También ofrezco reparaciones. Tengo una buena selección en oferta. La focada de talle al dedillo. Así es como se hace. Vuelve cuando quieras. ¡Oh, señor! Parece haber perdido a su compañera. Dijo que verte una vez basta. Qué oportuno. Me estaba cansando ya del trato moderado. Vamos a jugar a un juego al estilo Salazar. ¡Para los metros! ¡Jagar! ¡¿Para los compromisos! ¡Por favor! No, me estabais esperando. 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 Vale, creo que sé cómo funciona. No, me estabais esperando. 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 ¿Qué es imposible? ¡Imposible! ¡Maradlo! ¡Guerpo! ¡Guerpo! ¡Agaradlo! ¡Guerpo! ¡Muy cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Gracias! 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 ¡Demonios! ¡Opa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡BRADLO! ¡ お買 曰anno! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre!! Sangre, sangre Sangre, sangre Sangre, sangre Un cañón Ojalá funcione Agarradlo ¿Qué está pasando? ¡Prepárate! ¡Adiós, hijo de perra! ¡Adiós, hijo de perra! ¡Adiós, hijo de perra! ¡Adiós, hijo de perra! ¡Venga ya! ¡Gracias! Una buena puerta. Tengo que romperla de alguna forma. ¡Adiós, hijo de perra! 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 ¡Atrás! ¿Podría irte otra vez? Tengo miedo. Cuando eso pasó, era como si no fuera yo. Era algo distinto. Ashley, sé cómo te sientes, lo sé. ¿Tú también? Tener miedo es normal. Pero no huyas. Debes afrontarlo. Saldremos de esta. Juntos. No sé si puedo. Puedes. Pero avísame cuando me apuñales, ¿vale? Leon. Gracias.